Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Qué te parece si jugamos a las doctoras? Sí Ah, bueno, vamos, vamos Ven, pero voy a dejar preparar mis hijas de atendente Yo te voy a acostar en la camita Para poder atenderte ¿Qué te parece? Sí Ay, divertido, vamos, vamos A ver, a ver Trae la camita Te tienes que acostar Pásamela, pásamela a esta muñequita ¿Por qué? Porque esa es la que va a estar enfermita Venga, sí, bebita Hola, bebita ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué les duele? Oye, que me duele la pancita, doctora Quiero que me atiendas en la pancita Ah, bueno, ahorita la vamos a atender A ver, a ver Vamos a ver Esta es tu camita Sí, doctora Le digo que me siento muy mal Y me duele mucho mi pancita Tienes que me llame Vamos, vamos Ay, no puede ser Creo que sí tiene temperatura A ver A ver Vamos a ver No, yo quiero ganar esta Ah, vaca Ok, tendremos que darle una medicina Sí Siéntate para que tomes tu medicina Sí, sí, doctora Porque ahora mismo me siento muy mal Anoche casi no puede dormir Con el dolor Mami, loco ¿Eh? Anoche, loco ¿Quieres un parado rojo? Sí, doctora ¿Un rojo? Ok Ya vamos Adiós Adiós Adiós